Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Pues aquí le vamos a auxiliar con tantito silicón. Pues amigas, hoy los quiero invitar a esta creatividad. Vamos a forrar una diadema, ya que se están acercando las fiestas patrias aquí en nuestro país México. Para todas las paisanas que habitan en la Unión Americana, si por lo pronto no pueden conseguir algo con los tres colores de nuestra bella bandera, pues háganse una diadema, miren, muy sencillita, no lleva mucho costo. Lleva sin duda la diadema de plástico, el de este listón, compré dos metros, y luego lleva hilo cristal rojo y hilo blanco para hacer esta especie de trabajo, ¿verdad? En gancho, ¿verdad? Tejido. Entonces ahorita lo que vamos a pasar a hacer es a acomodar nuestro listón aquí, esta parte de aquí. Vamos a tratar de usar este pegamento, un pegamento que sea firme, que seque rápido y que no se nos vaya a caer, ¿verdad? El trabajo. Necesitamos presionar un ratito para que pegue, ¿verdad? Y así vamos a ir trabajando poco a poco con él. El inicio es el que a veces da un poquito de trabajo, ¿verdad? Porque es donde se empieza, casi todos los trabajos al inicio da un poquito de trabajo, pero con paciencia lo podemos hacer grandes cosas, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a empezar a ir forrando nuestra diadema poco a poco. Ya este diadema ya he hecho bordadas y ahora estamos haciendo esta con estas flores pequeñitas que también les vamos a ponerle en tejuela para que se vea más, este, más llamativo, ¿verdad? Ahí poco a poco. A ver, ay. Se me cae. Que está muy lista. Yo casi nunca uso silicón caliente, este, no, nunca le he calado, ¿verdad? He puesto con silicón frío, pero en esta ocasión quiero un pegamento que sea más firme. Es como el top que usamos aquí o el pega loca, ¿verdad? Ese es un producto nuevo que salió y lo estamos probando a ver que, cómo funciona, ¿verdad? Unas cuantas gotitas y a darle vuelta estirando nuestro trabajo. Pues, amigas, aquí ya terminamos de, este, cómo se, de cubrir toda la diadema, ¿verdad? Entonces, este trabajo lo vamos a colocar aquí. Aquí, estas partecitas, sí. Y como ven, es algo muy sencillito, pero muy mexicano, ¿verdad? Y ahorita voy a terminar con uno color blanco, ¿verdad? Entonces, en nuestro hilo cristal, este, siempre a mí me gusta hacerle un nudito al inicio. Porque a veces, este, como cosa muy flojo, se me desbarata, ¿verdad? Y así lo siento más seguro. Entonces, vamos a hacer seis cadenitas. A ver, aquí va la primera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, aquí vamos a hacer un círculo. Y vamos a hacer dos cadenas. Una, dos. Y sobre esas dos vamos a hacer tres para hacer un pellizquito. Ahí están las tres. Entonces, metemos nuestra aguja en el número dos. De la cadena número dos. Y lo sacamos así. Hacemos una cadena. Y lo volvemos a introducir en el círculo. De dos sacadas. Entonces, una, dos, tres. De una forma muy sencillita, amigas. Pero, pues, a la vez, muy, muy, este, para la ocasión, ¿verdad? Que ya usted, porque a veces que uno no está uno preparado y aunque sea una diadema o algo, que se vea algo, pues, recordando, ¿verdad? Nuestros, nuestras festividades, nuestros símbolos patrios, que nos distingue como mexicanos que somos. Entonces, aquí son uno, dos, tres. Entonces, ya más luego, este, haré otro trabajo para, para que pueda adornar usted su ropa, ¿verdad? También se pueden hacer bordados. Entonces, aquí nuevamente, una, dos, tres, para hacer el pellizquito. Y este, y lo sacamos de una vez. Una cadena. Muy bien. Nuevamente, uno, dos, tres. Lo introducimos aquí. Ya ando un poquito cansada porque todo el día he estado trabajando. Y, pues, yo quería avanzar, que no quería que me agarrara la noche, pero me llegó visita y ya no me dieron oportunidad. Y, pero, pues, ahí lo hacemos con muchas ganas y mucho amor para ustedes, amigas. Entonces, queremos, este, compartir las, las creatividades que Creaciones y Manualidades Ángeles les ofrece. Algo muy sencillito, algo muy sencillito, bonito, y que no lleva mucho costo. Ahora, si usted quiere hacer para vender, pues, en buena hora, amigas, para que se gane su dinero. Entonces, vamos a ver cuántas hicimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, aquí hacemos una cadena para unir esta parte de aquí. A ver, muy bien. Entonces, agarramos la partecita de aquí y de una vez con la aguja vamos a unirlos. Hacemos esto, jalamos, centramos. Y vamos a hacerle un nudito para que no se nos vaya a, este, a descoser. Otro más para que quede más seguro, ¿verdad? Yo soy la señora de los nudos. Me encanta hacer nudos. Muy bien. Entonces, ya ahorita, ya se alargó más, este, nuestro trabajo. Vamos a ver aquí. Esta partecita de aquí. Ya se hizo un poquito más largo, ¿verdad? Que no queremos que vaya hasta mera abajo. Entonces, vamos a medir más o menos hasta dónde queremos que quede nuestro trabajo. A ver. Yo pienso que vamos a empezar por el medio. Vamos a ver. Cuál es la parte de aquí. En la partecita de aquí. Vamos a buscarle. Pues aquí le vamos, vamos a auxiliar con tantito silicón. Después le voy a colocar este, ese otro que tenemos aquí. Y para ir acomodando nuestro trabajo. A ver, todavía aquí quedó. A ver, poco a poco. Ya tenemos un silicón nuevo, nada más que quiero de una vez que se termine este para, para usar el nuevo. Y como ven, amigas, está quedando muy bonito, muy de la ocasión, ¿verdad? Para festejar nuestras fiestas patrias. Pues aquí ya, ya lo terminamos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ponerle una lentejuela blanca. Ay, nomás que se deje agarrar. Muy bien, ahí está una lentejuela. Para que se vea más, mejor. A ver, se me un puño. Muy bien. Pues, amigas, es de la forma que queda nuestra diadema, ¿verdad? Así, muy sencillito, con los colores patrios, para que este 15 de septiembre, o desde el 14, su fiesta mexicana, los festeje juntamente con sus amigos. Y como les digo, algo así sencillito, pero muy bonito, ¿verdad? Pues es todo, amigas, de nuestra creatividad. Espero que les haya gustado este trabajo, esta manualidad muy sencillita. Y muchas gracias por su atención. Ahora, dale click en me gusta y suscríbete. Vamos a asegurar las lentejuelas. Y ya enseguida vamos a...